Kratos había atravesado el desierto de las almas perdidas Vencido las mortales trampas de la caja de Pandora Y escapado del mismísimo Hades Pero aún le quedaba algo por hacer Zeus ¿Ves ahora lo que puede hacer tu hijo? Concedes tus favores a Atenea Pero su ciudad yace ante mí su vida en la ruina Y ahora Incluso la caja de Pandora está en mi poder ¿Me obligarás a usarla contra el mismo Olimpo? Kratos Has regresado incluso del inframundo ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Enviar a un mortal deshecho a derrotarme? ¡A mí! ¡Al dios de la guerra! Tras miles de años Finalmente la caja de Pandora fue abierta Se desató el poder de los dioses Se desató el poder de los dioses No soy el mismo hombre que conociste ese día El monstruo que creaste ha vuelto Para matarte Tú no sabes lo que es un verdadero monstruo Kratos Esta será tu última decisión Prepárate para unirte a tu familia, espantado ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a mí, Espartano! ¡Gracias a mí, Espartano! ¡Gracias a mí, Espartano! ¡No eres un guerrero! ¡¿Por qué le transistes a ti, Espartano?! ¡Avanza y abraza tu muerte, mortal! ¡Pones la prueba! ¡No eres un guerrero, Espartano! ¿Sientes la ira que dirige tus espadas, Kratos? ¡Gracias a mí, Espartano! ¡Gracias a mí, Espartano! ¡Gracias a mí, Espartano! ¡Avanza y abraza tu muerte, mortal! ¡Pones la prueba! ¡Mi paciencia, Espartano! ¡No eres un guerrero! ¡Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos! ¡Cuantos viajes! ¡Te he enseñado muchas formas de matar a un mortal, Kratos! La carne que arde, huesos que se rompen. Pero cuando rompes el espíritu de un hombre, es cuando lo destruyes realmente. ¿Reconoces este lugar, Espartano? No has debido pensar en nada más desde aquella noche. Las pesadillas que habían atormentado a Kratos durante diez años, tomaron forma. Su pasado estaba ante él. ¡Kratos! ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? Por los dioses, ¿puede ser esto real? ¡Papá! ¡Ares! ¡No hay nada que puedas hacer para detenerme! ¡Salvaré a mi familia! ¡Ares! ¡Ares! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero que ellos mueran! ¡Ningún precio es demasiado alto para lo que he ofrecido! ¡Y me has rechazado a mí! ¡A un dios! ¡No tendrás poder ni magia! ¡Todo lo que te quedará es la muerte! ¡No! ¡No otra vez! ¡No! ¡Deberías haberte unido a mí, Kratos! ¡Deberías haber sido más fuerte! ¡Por los dioses! La batalla no había terminado Los dioses al parecer hicieron un último regalo a Kratos Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares Ahora verás lo fuerte que soy ¡No! 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 ¡Olimpo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo he olvidado, Ares. Recuerdo cómo me salvaste. Aquella noche... ...trataba de convertirte en un gran guerrero. ¿Y lo conseguiste? Kratos había logrado lo imposible. Un mortal había derrotado a un dios. Ares había dejado de existir. La ciudad había sido salvada y volvería a prosperar. No podía decirse lo mismo de Kratos, pues aunque buscaba reconstruir su alma con la ayuda de los dioses, la verdad le fue revelada. Atenea, líbrame de los recuerdos que aún me atormentan. Lo has hecho bien, Kratos. Aunque lloramos la muerte de nuestro hermano, los dioses están en deuda contigo. Te prometimos que perdonaríamos tus pecados, y así lo haremos. Pero nunca te prometimos que te libreríamos de tus pesadillas. No hay hombre ni dios que pudiera olvidar los actos terribles que has cometido. Al final, consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían, Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. El destino de Kratos no era el que parecía. Los dioses tenían otros planes. Levantado en el aire como una pluma, Kratos veía cómo ascendía del mar y era colocado en tierra firme. No morirás hoy, Kratos. Los dioses no pueden permitir que alguien que les ha realizado tan gran servicio se quite la vida. Las tácticas de Ares eran crueles. Su sendero de destrucción tenía que ser detenido. Pero ahora hay un trono vacío en el Olimpo. Y debe ocuparlo un nuevo dios de la guerra. Sube por estas escaleras, Kratos. Te llevarán a tu recompensa definitiva. Mejorar, y mejorar. Mejorar, y mejorar, y mejorar. ¡Gracias! ¡Gracias! Si los hombres cabalgaran hacia la batalla por una causa noble o malvada, lo harían bajo la atenta mirada del hombre que había derrotado a un dios. Serían conducidos por Kratos, el mortal que se había convertido en el nuevo dios de la guerra. ¡Gracias!